La versión de la CEPRELAT instalada en medios de comunicación sobre el supuesto esquema de lavado de dinero que vincula al Grupo Cartes carecen de veracidad. Hablamos con Pedro Velar, el abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, para dirimir lo falso de lo verdadero. ¿Es cierto que el expresidente Cartes se vende a sí mismo? Falso. En realidad, lo que existen son dos personas jurídicas. Tavesa, que se ocupa de la industrialización de los productos, y Palermo, que se ocupa de la distribución y del marketing de dichos productos. No es cierto que Cartes intervenga de manera personal realizando ningún tipo de comercialización de cigarrillos. ¿Es cierto que Sara Cartes le compra cigarrillos a Tavesa? Falso. Sara Cartes, en verdad, es accionista y directora de Tavesa, y por esa condición recibe utilidades y un sueldo de directora. No existe factura alguna que se relacione con la venta de cigarrillos de Tavesa a Sara Cartes. ¿Es cierto que SECOM y los medios de comunicación compran cigarrillos de Tavesa o Palermo? Falso. En verdad, esas operaciones que están señaladas en el informe de la CEPRELAB se relacionan a otras operaciones que nada tienen que ver con la comercialización de cigarrillos. Son operaciones de préstamo entre compañías que generan un interés que debe estar facturado por Tavesa con IVA para cumplir con las normativas legales. ¿Es cierto que Tavesa le vende cigarrillos a Mercury? Falso. Tavesa realiza un servicio para Mercury Tabacos, que es el procesamiento de tabaco. Vende tabaco picado a Mercury, pero no productos terminados. ¿Es cierto que Marea SRL es proveedor de Tavesa? Verdaderamente. La empresa Marea SRL es un proveedor de hace más de 10 años de Tavesa y no solo le vende a Tavesa insumos necesarios para la industrialización de cigarrillos. Marea SRL es una representante de una empresa española que vende insumos para tabacaleras. Entonces, la circunstancia de que el señor Ochipinti, propietario de Marea SRL, sea hermano del actual presidente del Banco Nacional de Fomento, es meramente circunstancial y no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento normal de Tavesa, Sociedad Anónima. ¿Es cierto que Tavesa remesa dinero a Brasil y a otros países a través de entidades bancarias? Verdadero. Efectivamente, Tavesa requiere de insumos, tanto tabaco como otros productos, para la industrialización de los cigarrillos. Para ello, remite dinero al exterior a través del sistema bancario legal y se encuentra totalmente documentada cada operación de importación con los despachos y facturas respectivas. ¿Es cierto que Tavesa exporta a Estados Unidos? Verdadero. Tavesa es exportador de sus productos a los Estados Unidos. Ha pasado por un proceso bastante minucioso para poder ser aceptado en el régimen impositivo MSA que habilita a llevar a 46 estados sus productos. Y toda la información se encuentra en el sistema impositivo americano. ¿Es cierto que una parte la fortuna del expresidente Horacio Cartes no está justificada? Falso. La Contraloría General de la República es el órgano encargado de verificar la correspondencia del patrimonio del funcionario público que ingresa y luego sale de la función. En este momento, la Contraloría se encuentra haciendo dicho examen de correspondencia y la información enviada por la CEPRELAB no se compadece con la realidad y no es verdad lo que afirman en el informe. EI-NOSFI. 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 LUCY-E-NOSFI. EI-NOSFI. All right.